Música Imagínense un almuerzo de Senguayave un primero de enero, un municipio en la costa caribe colombiana, Manzanillo del Mar y hay una familia visitando a unos amigos y les dicen bueno vamos a dar una vuelta para que vean el desarrollo del sector y de ahí que nace un emprendimiento, un gran hotel que hoy está en la mira de una gran cadena hotelera internacional. Bienvenido Mauricio en nuestro programa de negocios como leído. Muchas gracias Juan Carlos por esa introducción tan hermosa, mi familia yendo a almorzar a conocer un pueblo en la costa y hoy en día como dices tú estamos creciendo y ampliando esta gran idea. Vamos a hablar Mauricio de ese comienzo, porque hay una fase donde están conociendo el sector, ven que hay una gran oportunidad pero una cosa es tener la idea y otra cosa es ponerle un plan de acción para que luego efectivamente veamos un hotel como el Carmeirí. Correcto, empezamos, vimos la belleza natural de donde estamos rodeados y de esa belleza natural pues sacamos la idea de segmentar un poco el mercado, de tener una hotelería diferente y en esa hotelería diferente es cuando vemos este concepto de relajación, bienestar, un hotel para mayores de edad segmentar el mercado. Nos segmentamos y el producto ha sido muy bien aceptado por el público. Hoy en día el lujo no está en las cosas materiales sino el lujo está en lo que uno mismo, el aporte a uno mismo y somos un concepto que damos es eso, damos una inspiración para los sentidos. ¿Y cómo fue la receptividad cuando se hace el lanzamiento del hotel, la construcción? ¿Qué pasa con la comunidad aledaña? Tenemos dos comunidades cercanas de pescadores que esas comunidades queremos que surjan y empiezan a trabajar con nosotros esas comunidades y hay muchos proyectos alrededor de nosotros para que esas comunidades pues también se beneficien de este crecimiento que tiene este sector, la zona norte de la ciudad de Cartagena. Y usted me dice, bueno, pero ese crecimiento además que hemos tenido ya estaba estudiado en cifras, quiere decir que hubo un ejercicio juicioso, riguroso de mirar el mercado, de mirar cómo empezar, las proyecciones, toda esa planeación tan importante a la hora de emprender una empresa. Sí, claro, tenemos una experiencia familiar de más de 20 años con operaciones hoteleras y planificamos muy bien este crecimiento. No pensábamos que el crecimiento iba a ser tan alto como estamos hoy en día, por eso un grande como Meliá se quiere unir a nosotros, un hotel pequeño con una idea, con un concepto que pensábamos que el mercado iba a aceptar, lo aceptó y por eso un grande se une a nosotros que somos un hotel en este momento pequeño. Vamos a ver una de las habitaciones en este momento, vamos a entrar acá al fondo. Pero más que las habitaciones es como esa experiencia y ustedes dicen, bueno, tenemos unas políticas muy claras de servicio porque queremos que cuando un huésped esté, esto sea una experiencia altamente memorable. Como nuestro eslogan lo dice, que lo pensamos mucho, inspiración para los sentidos. Somos un hotel que no vendemos una cama, vendemos una experiencia. Todos los hoteles tienen sábanas de 500 hilos, los mejores amenities, el mejor shampoo. Nosotros queremos es que la gente viva una experiencia, que se vaya de Carmaerí con algo que se lo lleve para toda su vida. Claro que, o sea, la medida es esa sonrisa espectacular de la gente cuando va saliendo y dice, qué experiencia tan bonita. Exactamente. Eso es más gratificante para nosotros que algo económico, que ese cliente salga, que viva lo que nosotros hemos formado. Y nos hemos dado cuenta que ese cliente lo vive y ese cliente lo ha expresado y lo expresa en las redes sociales donde estamos con sus comentarios. Por ejemplo, hoy en día la tecnología hace que haya un fenómeno. Ya no es lo que el hotel dice sobre el mismo, sino que aquí lo que cuenta es lo que la gente dice en un sitio como Twitter Advice o en las diferentes redes sociales y ahí es donde uno se da cuenta. Yo quiero un hotel y yo digo, a ver, ¿qué se dice de ese hotel? Es correcto. Es más importante. Hoy en día no es lo que tú lo que tocabas decir. Ese marketing voz a voz. Es el más importante. Por eso el crecimiento se da de ese voz a voz. Es más importante que poner una publicidad, sino es ese cliente que le va diciendo a otro cliente y eso hace unas bases sólidas en un negocio. Y hoy en día podemos decir después de cuatro años de operación que ese voz a voz y esa vocación por el servicio, esa vocación por la experiencia, hemos creado unas bases sólidas para poder hoy crecer de la manera como estamos creciendo. Y qué bueno eso que ustedes están haciendo, que es integrar esas comunidades. O sea, si nosotros estamos acá y está Manzanillo del Mar y está la otra comunidad, ¿cómo los integramos para que el crecimiento sea conjunto? Que entre todos nos ayudemos y entre todos aportemos. Es correcto. Es lo más importante. No solamente tiene que ser inversiones hechas en cemento y en hierro, sino también tiene que haber una inversión social. También se tiene que pensar en esas comunidades. Nosotros vamos a tener en el momento que abramos Meliá, vamos a tener 150 personas trabajando. Nosotros queremos que esas 150 personas vengan de la comunidad. Y hemos creado ya programas con el SENA, programas con fundaciones ya creadas ahí, para que esa comunidad pueda salir adelante y pueda colaborarnos, que haya una colaboración mutua. ¿Verdad que atardecer tan hermoso? O sea, eso es una foto espectacular, estar uno ahí a la orilla del mar. Pero es que usted se me adelantó con la noticia que le vamos a dar al final, era todo el tema de cómo esa alianza con Meliá, cómo funciona. ¿Y por qué se dio? ¿Cuál fue el camino para llegar a ella? Ese crecimiento que hemos tenido en un hotel de tan pequeño, 14 habitaciones, económicamente es difícil. Hemos hecho empresa, tenemos 40 empleados, ha sido importante para nosotros, pero el concepto es un concepto ganador. Y ese concepto pues había que ampliarlo. Y en esa ampliación queríamos buscar un operador que quisiera seguir con esa misma línea de negocios. Una cadena que no solamente pensara en el dinero, sino que también pensara en las personas. Meliá es una cadena que piensa en las personas, piensa en el servicio como su base primordial. Y esa unión entre el servicio de nosotros, esa cadena, hace que Meliá se interese por este concepto. Mauricio, y este es un emprendimiento que usted hace con su madre y el esposo de ella, el español, y que dicen hoy cuando van al hotel y ven todo ese crecimiento y la alianza con Meliá, me imagino esa cara de satisfacción. Es un orgullo, es un orgullo, es como ver un hijo, es un hijo que nace, que lo ve uno crecer con los años, ya lo ve uno maduro, es una sensación de satisfacción para toda mi familia ver este crecimiento. Y que ahora en la alianza con Meliá seguramente ya no va a ser solo el Carmeirí, sino que habrá otros hoteles en diferentes partes del país. Ya con Meliá queremos hacer un crecimiento, como dices tú, en otras partes. Vamos primero a terminar este primer Meliá para seguir creciendo. Pues no, muy contentos con el tema. No, ahora el hotel ya no va a ser solamente nuestro, sino ya queremos que otras personas participen del éxito que hemos tenido. Y por esa razón, pues digamos que sí, queremos que todo el mundo participen. Democratizar la propiedad del hotel. Democratizar esas inversiones. Son inversiones tan grandes que solamente pueden hacer grandes corporaciones. Y en este momento pues lo que queremos es que pequeños inversionistas puedan disfrutar también pues de este éxito que hemos tenido nosotros y poderlo traspasar. Mauricio, ¿cuál sería esa gran lección de valor que le ha dejado este camino del emprendimiento al lado de su familia? Luchar mucho, creer en una idea y siempre seguir con esa idea adelante. Y nunca, lo que uno tiene programado, seguir con esa misma idea y nunca desfallecer en esa idea. Cuando nosotros empezábamos, por ejemplo, el concepto de no niños y estábamos empezando, no teníamos el dinero porque la construcción y ver familias de pronto que llegaban al hotel con los niños y decirles que no, eso al principio era duro. Pero teníamos que seguir con ese concepto. Un poco claro, un concepto claro. Un poco claro, un concepto claro. Entonces, si se tienen las cosas claras, planeadas desde un principio, al final del camino se ven los resultados. Mauricio, de verdad que muchas gracias por compartir esta historia con los televidentes que nos ven en diferentes países a través de la televisión, pero también a través del internet, porque sabemos que va a inspirar también buenas ideas en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Y espero que la gente nos pueda ver y pueda disfrutar. Los invitamos a Cartagena, que conozcan el hotel, que conozcan lo que hemos creado, porque creemos que es algo que la gente tiene que disfrutar. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Este es Negocios, ya regresamos.